¡Hola! ¿Ha estado bien? Gracias. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias, buenas noches. Bienvenidos una vez más a este espacio de Noche Fiesta. Y hoy tengo el lujo de que me acompañe un gran músico, un gran amigo, desde Barcelona, el maestro José María Mira. Muchas gracias, ¿cómo estás? Bien. ¡Aló, gracias! Bien, bien, bien. ¡Claro, maestro! Maestro, una pinta magnífica, una pinta magnífica. ¿Por qué él vive en el pueblo? ¿En qué pueblo es? San Pera de Río de Villas. Ah, ya, en pleno... En el Paladés. En el Paladés, ahí, 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 ahí. Yo, 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 me preocupaba él, aparte, psíquicamente, porque hace seis meses que se separó y eso... A mí, psíquicamente, ¿estás bien? Estoy muy bien. ¿Eh? Bien, bien. ¿Bien? Que estoy muy bien. Ah, me alegro. Sí, bien. ¿Y tú? ¿Eh? ¿Y tú, cómo estás tú? Yo, bien, bien. Pues bien. Bien, bien, bien. Me alegro mucho, en serio, sinceramente. Qué bueno. Mira que me contaba una vieja amiga, no, no, no que sea mayor, una vieja amiga, me contaba, fíjate, acerca de las separaciones, me contaba, que dice, decía, un hombre se cuenta de algo, y dice, ¿cómo te separaste de tu mujer tan bella? Con esos ojos tan lindos, tan hermosos, esa sonrisa, esa simpatía, ese don de gente. Cuando yo iba junto por la tía, que yo era tan feliz. Y dice, qué cosa, yo, no, no, a mí me extraña muchísimo que os haya separado, que veas un ejemplo. Mira, tú fíjate, 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 ¿te gustan esos zapatos? A ver, son bonitos. Mira, voy a hacer así. Son, además, unos zapatos comodísimos, porque fíjate, lo quitas, se doblan. Fíjate, una cosa de, dígame, hace así, y puedes llevar el móvil dentro. Fíjate, qué tontería. Y dice, además, este, es un tejido italiano, ¿eh? No creas que son bojo. Aquí son bonitos, ¿te gustan? Y dice, sí, 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 sí. Y dice, pues fíjate, me hacen un callito aquí. Anda, lo corrieron, lo cogieron. Gran metáfora, ¿eh? Gran metáfora. Además, muy bien contada, ¿eh? Tú sí que eres un maestro. Eres un maestro. ¿Yo maestro? No, por favor, no me llames. Yo te puedo llamar maestro a ti, porque tú eres un maestro musical, ¿verdad? Es una palabra que a mí me puede llamarse maestro, un maestro de escuela, un maestro de obra, un autorero, un maestro. Pero a mí la palabra maestro me da un poco de yuyu, ¿sabes por qué? Porque los actores no, yo soy un aprendiz de todo. Actor, hago bromas, chistes, televisión, cualquier cosa, sketch, hago todo un poco. Pero yo la palabra maestro, ¿sabes por qué? Porque Judas, Judas, le llamaba maestro a Jesucristo. Y eso es una cosa, ¿verdad? Fíjate ese pedazo de mamón, porque tú fíjate ese tío que va invitado a una cena que además ni paga ni nada. Porque paga, paga, paga Dios, paga Jesucristo, ¿verdad? Y hace así. Y el tío lo vende, lo vende, ¿sabes? Y entonces los doce apóstoles, ahí están tranquilos, el tío de pan y vino a una cena normal. Y encima el tío es Judas, que ya tiene nombre de... Porque no Judas, que se ve venir. No, que se ve venir. No, 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 no puedo calmarme, no puedo calmarme. Sinceramente es mi pronto, no puedo cambiarme. No, no, no me van a cambiar nunca. No, 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 no me van a... No, no puedo, no, 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 no puedo con la... No, no puedo, no, no puedo, no, no. Ah, sí, no, ya, ya. No, gracias, maestro, gracias. No, sí, la música calma, sí. Calma, ya lo creo, calma hasta las fieras. Mis prontos. ¿Sabe qué? ¿Sabe, maestro, que yo creo mucho en Dios? Yo también. Ya, ya, lo sé, por eso. ¿Sabe que a veces, no siempre, pero tengo, incluso a veces, como lapsus, dudas de que Dios exista? A ver si me entiendes. No, no, no es que yo dure de Dios, ni muchísimo menos de su existencia, sino que a veces hay lapsus. Porque, señoras, señores, si Dios existiese, existiría tómbola, por ejemplo. ¿Qué te parece? Ah, sí, por ahí. No, no, ahí, mira. Quieto. ¿No? Ahora me haces dudar a mí, ¿eh? ¿Eh? Me haces dudar a mí también. Ah, te hago dudar a ti, por eso, por eso. Dios es perfecto, ¿no? Cada duda nos ha hecho a nosotros, el ser humano es prácticamente perfecto. A veces se despista, ¿eh? A veces se despista. Tú fíjate que el cuerpo humano es perfecto. Sin embargo, tiene su corazón, cómo funciona el hígado, todos los pulmones, los huesos, cada uno en su sitio. Aunque ahí se despistó un poco, porque hay un sitio que no puso hueso y nos haría mucha falta, ¿verdad? Sí. Ajá. Aunque, aunque... ¿Verdad? Aunque tuviera una artritis, es igual, pero va, 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 está uno seguro, ¿verdad? Y estas cosas. ¿Verdad que sí? Luego hay otra cosa que, por ejemplo, nos puso siempre a usted más bonitos todavía. Pero le puso al ser humano ojos aquí. ¡Qué barbaridad! Algunos le ponen focos. Algunas. ¿Sabe qué? Un ojo aquí valdría. Teníamos que tener un ojo mucho más cómodo. Digamos, un ojo, por ejemplo, en un dedo sería maravilloso. Uno puede mirar hacia atrás, con comodidad. ¿Es verdad? Pues puedes mirarte el sopa con la nariz, por aquí, por aquí. Incluso voy a ver cómo está esto. Un ojo en un dedo. Yo pienso, mira que yo a veces lo pienso. Hablo con Dios cada día para darles las gracias, para darme un día más. Y le digo, señor, 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 aunque fuera por unos segundos, si pudieras dame un dedo en el ojo. Un ojo en el dedo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Señor! ¡Gracias! Mira, tío, mira, tío, mira, tío. Un ojo en el dedo. Azul. Azul como becan. Mira, 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 tengo un ojo. Puedo ver cualquier cosa, ¿eh? En serio. No puedo darle la mano, que a lo mejor me da usted en el ojo y le... Un besito si lo veis en la mano. Rojas. Pero mira, me salió con la mía. Gracias, señor, gracias, señor, gracias, es grande. Fíjate que Facundo Cabral decía que Dios un día se disfrazó de mendigo y bajó al pueblo. Y le dijo al zapatero. Y le dijo al zapatero, mira, soy un pobre hombre, no tengo monedas en el bolsillo, no tengo mis sandalias tan rotas, me gustaría que me ayudaras. El zapatero miró al mendigo y le dijo, ya estoy harto de que todo el mundo venga a pedir y nadie a dar. Entonces el mendigo, Dios dijo, yo podría darte lo que tú quisieras. Dice, tú, tú podrías darme el millón de dólares que yo necesito, yo podría darte diez veces más a cambio de tus piernas. Y el mendigo y el zapatero le dijo, para qué quiero yo un millón de dólares si no voy a poder caminar. Y te voy a dar quinientos millones de dólares por tus brazos. Bueno, tú estás loco, no podría trabajar, no podría comer solo, no podría acariciar a mi mujer. Tú sabes cómo es mi mujer. Y él tan tersa, tan suave, tocar a mi mujer es un placer tan indescriptible. ¿Qué haría yo sin ello? Te voy a dar mil millones de dólares a cambio de tus ojos. Dice, bueno, yo soy pobre, me levanto y veo la montaña, veo la vida, veo a mis amigos, a mi mujer te repito que soy enamoradísimo de ella. Y también veo a mis hijos. ¿Qué voy a hacer yo? Entonces se le quedó mirando el mendigo y dijo, ay hermano, hermano, qué gran fortuna tienes y no te das cuenta. Vea, muy lindo, ¿eh? Gracias, 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 gracias. Gracias. ¿Saben qué, maestro, usted que tiene su piano en Barcelona y en la vaquería, imagínese que un día van a cantar ahí, o que van muchos artistas ahí a tomar una copa, ¿de acuerdo? Un día van Lucho Gatica y Luis Miguel. Y creo que sería precioso, ¿eh? Y cantar en un bolero juntos, con ese estilo tan diferente. Bueno, un bolero, yo diría, si me encontraran en su piano bar a los dos y a cantarme algo nuevo, una canción, por ejemplo, francesa. ¿Italiana? ¿Italiana? También italiana, sí. Por ejemplo, empieza Gatica cantando. Toma un whisky y dice, ¿cuál? La más bella del mundo. Aquí. Bueno, gracias. Y un amor tan profundo. Lucho Gatica, me diga a ti. En ti yo vi una cara bambina. Primavera, primavera divina. Mi corazón. Luis Miguel, toma. Lucho Gatica, me diga a ti. En tus ojos brillan estrellas que palpitan y tiemblan en tus labios destellos. En ti yo vi la más bella del mundo. Y un amor tan profundo me liga a ti. Y un amor tan profundo me liga a ti. En tus ojos brillan estrellas que palpitan y tiemblan en tus labios. Salió, salió, maestro, salió. Tenía miedo con Luis Miguel, se va para arriba. Hay una actriz en este programa que yo tengo siempre unas ganas, unos deseos, como el dedo de Dios, de trabajar con ella. Y nunca lo logro, o no lo he logrado hasta ahora. Yo voy a pedirle a Dios que quede, pase. Y yo quería presentar, hacer una pequeña broma, una pequeña... con Silvia Gambino. Bueno, vamos, por favor. Gracias. ¡Guapa! 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 Necesitamos un bolero hermoso, bonito, para conquistar. Por favor, si fuera tan amable, voy a sacarla. ¡Guapa, maestro! Voy a por ti, voy a por ti, ¿eh? ¡Hala, maestro, cualquiera! Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio, mal hecho. ¿Qué cambiaría el...? Infrahumana, espectro del infierno, maldita sabandija, ¿cuánto daño me has hecho? ¡Joder! Culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Está afectado todavía la separación. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Está afectado todavía, se paró hace poco. Porque un bicho rastrero, siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Solo música, maestro, solo música. Por favor, voy. ¿Bailamos? Gracias. Estaba mirando y yo creo que es la mujer más bonita que hay en la sala. En serio. Por lo menos yo te veo hermosa. La más hermosa del mundo porque tienes unos ojos, la boca, el estilo, tu piel. ¿Cómo te llamas? No me digas que eres muda, eh. Pa, ¿cómo te llamas? Pa, dime algo. Tienes que tener una voz preciosa, en serio. No, no, no. Dime algo, por favor. No, estoy ansioso. Eres maravilloso. En serio, eres maravilloso. Dime algo, cariño, dime. ¿Pero para qué voy a hablar? ¿Para cagarlo? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! 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 Maestro, muy bien. ¡Qué validad! ¡Ja, ja, ja! ¡Tierna, dulce, hermosa, bonita y encima esa viscómica! ¡Qué maravilla! ¡Es un lujo haber hecho este cameo artístico con Silvia Gambino! ¡Qué validad! ¡Qué validad! Bueno, disculpen, salud. ¡Ah! Bien, eh. Sin gas, maestro. Ahí hace... ¿Sabes qué? Hace años... Hace un año se lo llevó. Se lo llevaron de este mundo. Estará componiendo ahí con Dios. Y Alberto Bourbon, un gran cantautor, hizo el regalo más hermoso de mi vida. Una canción dedicada a mí, y que yo en los shows que trabajo habitualmente, últimamente, cuando puedo, la dejo para el final, para decirles hasta luego, hasta siempre. Y es una canción casi que es una dedicatoria, en este caso a todos ustedes. Se llama así, se titula Para Usted. Para Usted, para el que sólo soy un actor conocido de cine y teatro, para Usted, para Usted, al que le han dicho que ser artista es sencillo y no puesto trabajo. Para Usted, que me ha visto en el cine con chicas hermosas en pleno relajo. Para Usted, que no fue, pero que, no le voy a explicar si era o no de verdad, perdería su encanto. Para Usted, que hoy me he venido a ver con sonrisa de amigo a pesar del cansancio. Para Usted, Tengo yo que vencer ese gesto aburrido que le dio su trabajo. Para Usted, me maquillo el dolor y le doy con amor mi corazón. te atrapó. Porque aquí, es así. Si se viene a cumplir y se empieza a mentir, también miente el aplauso. Para mí, que tan sólo pensar que no pueda gustar, me entra un frío de pájaro. Para mí, que sé bien lo que soy y en el sitio que estoy, hoy empiezo a dudarlo. Para mí, que fui de pueblo en pueblo arrastrando mi sueño y mi par de zapatos. Si sufrí, ¿qué más da? No me puedo quejar, no me debo quejar, yo elegí el espectáculo. Para mí, que ya empiezo a dudar si me queda por ver algún nuevo escenario. Para mí, que no puedo cambiar que nací para dar sin pedir nada a cambio. Para mí, que no pude pararte, dejar de actuar desde hace tantos años. Hoy, hoy ya sé, por usted, qué bonito es sentir, qué bonito es decir, siempre estoy empezando. por usted, Gracias, amigos. Hasta aquí fue su amigo Andrés Pacares. Me acompañó. José María Almira. Gracias, macho. Y todo tú. Gracias, macho. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.